Estamos en la escuela especial número uno, acá en nuestra ciudad capital. Hoy es el cierre de nuestras acciones con el Instituto Paipa. Esa unión, mancomunión que tenemos con la institución del modelo formoseño, así como son las escuelas especiales también, llevan a concretar hechos acá, que son para estudiantes, que son para los docentes y sobre todo para sus familias también. El Paipa ha formado a esas tres patas de la comunidad educativa, de todas las escuelas especiales, no sólo acá en nuestra ciudad. Hoy es el cierre de las cuatro especiales de la ciudad. Han sido arduos meses de trabajo en todas las escuelas especiales de la provincia, como quiero repetir y hablar. Y tener este cierre que en realidad este no va a ser el cierre. El cierre, ¿saben cuándo va a ser? El día viernes, el próximo viernes 22 de noviembre, en el Galpón G, en nuestro Paseo Costanero, donde todas las escuelas especiales de la provincia van a venir a elaborar, a comercializar y a mostrar sobre todo el trabajo que realizan las escuelas especiales en nuestra provincia. Nosotros, desde el área de valor agregado, con la articulación que estamos trabajando hace ya dos años con el Ministerio de Educación y con las escuelas especiales, son capacitaciones de jornadas justamente para que esta familia que acompaña a los niños aproveche la materia prima con la que ellos también son consumidores y no tengan excedentes en su heladera, en su alacena y puedan agregarle un valor y poder consumir también y comercializarlo. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos durante todo el año? Fue, la verdad, que es gratificante, nos enorgullece poder ser parte de este equipo, que ya nos sentimos parte y familia, la verdad, porque es valorable el apoyo que tiene de cada una de sus familias, que hace justamente que cada una de las capacitaciones salgan de excelente manera.